El trabajo que está realizando el Ministerio Público en República Dominicana de la mano de Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso y sus principales incumbentes está dando resultados. Vemos como políticos corruptos están siendo encarcelados una vez más y muchos altos militares están cayendo presos. Pero toda acción produce una reacción y es por eso que hoy descubrimos que hubo o hay un entramado para asesinar a Jenny Berenice Reynoso. Quédate hasta el final del vídeo que aquí vas a saber los pormenores de este atentado. Mi nombre es John Levy y esto es Político. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por suscribirte. Gracias por comentar. Gracias por compartir con un amigo este contenido y activar las notificaciones. Te voy a pedir enfáticamente que me ayudes a conseguir la meta de esta semana que son mil suscriptores señores. Solamente mil suscriptores. sabes que este medio, su intención, la intención que tengo con este medio, mi equipo y yo, es constituirnos en un medio, valga la redundancia, en donde todos ustedes puedan dar a conocer sus denuncias, sus preguntas. Y hablando de esto, este banner que ves aquí con mi número de teléfono te lo voy a dar para que si no te sientes cómodo diciendo tu denuncia en la sección de comentarios o por mi Instagram o por mi Twitter o por mi Facebook, lo hagas directamente a mi WhatsApp. Envíame tus vídeos, envíame tu nombre o si no quieres tú lo puedes hacer anónimamente porque quiero dar a conocer lo que está sucediendo en tu comunidad. Señor y señora, ¿qué pasa? A primeras horas del día de hoy, el comunicador Pedro Jiménez dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter. Vamos a ver lo que dicen los Twitter del señor Pedro. En esta serie de Twitter, el señor Pedro Jiménez da a conocer un entramado, un supuesto entramado de altos militares activos sin retiro contra Jenny Berenice y el mayor que están llevando las investigaciones del caso Coral, señores. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado, pues en mucho tiempo no teníamos este tipo de justicia, una justicia que tiene aires de independencia, una justicia en donde no podemos negar, se está haciendo todos los esfuerzos porque los culpables encargados de corrupción en República Dominicana, tanto civiles y militares, estén hoy tras las rejas. Esto no se puede negar. Como tampoco se puede negar, se puede negar que hay resultados porque el general Cáceres está preso ahora mismo en la victoria. Si no has visto este vídeo que hice aquí, te voy a dejar el link para que puedas ampliar más sobre este caso. Bueno, las informaciones que tenemos que se está investigando a que hay altos funcionarios de la Fuerza Aérea que han sido llamados para hablar del asunto, pero todavía no existe una acusación formal. O sea, cuando hablo del asunto, hablo del supuesto entramado para asesinar a Jenny Berenice Reynoso. ¿Qué pasa? Debemos recordar que Jenny Berenice Reynoso es una de las principales funcionarias de la Procuraduría General de la República que ha encabezado junto a la Procuradora General, Mirajen Marbrito, y el Procurador Adjunto Anticorrupción, Wilson Camacho, las investigaciones a exfuncionarios PLDistas vinculados a hechos de corrupción. Esto demuestra, una vez más, que los políticos del PLD están, señores, dispuestos a lo que sea para que el entramado de corrupción que estos impunemente llevaron durante ocho años no se dé a conocer. Porque según nuestras fuentes, señores, aún falta, aún falta la pieza maestra de este entramado de corrupción. Ya pudimos ver anteriormente que el Ministerio Público se ha pronunciado tibiamente, pero que se ha pronunciado sobre Alain, Jean Alain. Debemos recordar que Jean Alain, en su momento, con la anuencia de Danilo Medina, culpó, ultrajó, trató de dañar la reputación de Mirajen Germán. Todos recordamos ese caso. Vamos a poner un fragmentico de este video para que refresquemos la memoria. Gracias, magistrada. Eso es mentira. Gracias. No conozco a ese señor, no tengo ningún interés, no tengo fortuna personal, y de este puesto me voy como salí. Y si usted quiere, si esto fuera de doble vía, habláramos de usted. Muchas gracias. Pues sucede que, como dicen por ahí, la torta se volteó, y hoy es Jean Alain quien está siendo investigado. Vimos también que altos miembros de este gobierno de Luis Abinader se pronunciaron, como es paliza, sobre la visita a sorpresas, y dijeron que hay una investigación en curso acerca de eso. Y esa bola le cae muy cerca a Danilo Medina y a sus funcionarios. Y según las informaciones que manejamos, este atentado puede corresponder no solamente al caso Coral, que se está llevando ahora mismo en proceso, sino el antipul, el caso antipulpo, y demás casos que prontamente serán revelados, que se está trabajando de una manera enérgica para que estas personas paguen por sus actos de corrupción, señores. Pero esto no se queda ahí. Esperamos que las investigaciones arrojen los responsables de este atentado y los dominicanos debemos permanecer atentos. En mucho tiempo no teníamos este tipo de justicia que se está haciendo en este caso. Debemos recordar que este entramado de corrupción, este intento de asesinato, este intento en contra de la vida de Jenny Berenice, se dio a conocer, como dice el comunicador Pedro en sus tweets, porque se le dio seguimiento a unos oficiales de la fuerza, tanto policiales como de la fuerza, como del ejército, que al cuestionárseles y ponerse bajo arresto en sus celulares, tenían evidencia de este atentado que se le quería perpetrar a Jenny Berenice Reynoso y que está integrado tanto por civiles, altos funcionarios, no se ha mencionado al PLD todavía, pero que uno intuye que, porque un funcionador del PRM estaría loco para hacer esto, en esta coyuntura, ex militares que están en retiro, pero que todavía tienen poder señores, porque en República Dominicana un militar, como dijo Girón en su momento, sirve mientras está activo, pero hay algunos que aún estando en retiro son entes de maldad y nosotros entendemos que esto debe ser investigado y estos militares y policías que están conspirando deben ser llevados ante la acción de la justicia, aunque, señores, aunque vuelvo y soy reiterativo con eso, aunque en estos momentos estos policías están siendo interrogados y se han citado altos funcionarios y altos militares al Ministerio Público, todavía no hay formada una acusación, una querella formal y según nuestras fuentes, esto corresponde a que precisamente las personas que están detrás de este hecho ya previamente han sido investigadas y posteriormente, en unos días, van a estar llamadas para ser sometidas a la acción de la justicia y se le presente medida de coerción. Nosotros entendemos que en su momento el abogado Félix Porte habló mucho sobre las pruebas que tenían de que podían liberar a sus clientes de una manera rápida porque no habían pruebas, ta, 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 ta. Pero hasta el momento, los 18 meses de prisión preventiva que se le dictaron a los imputados del caso Coral siguen siendo 18, o sea, que lo que estaba diciendo el abogado Félix Porte se estaba alejado de la realidad. Nosotros los dominicanos de bien seguimos esperando que las investigaciones sigan avanzando y que caigan los culpables del caso Antipulpo, todos los otros corruptos que se han robado el dinero del pueblo y que estos que trataron de atentar contra la vida de la señorita Reynoso caiga todo el peso de la ley sobre ello. Recuerda que si tienes alguna denuncia o alguna pregunta lo puedes hacer en la sección de comentarios, en los DMs de todas mis redes sociales o si te sientes mejor, aquí está mi WhatsApp. Puedes enviarme dinero, puedes enviarme tu denuncia, puedes enviarme tu pregunta o simplemente puedes saludarme, estoy ahí siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de despedirnos, me gustaría, yo me equivoqué, me ayudes a la meta de este mes, que son mil de esta semana, que son mil suscriptores, señores. Me ayudas compartiendo este contenido, comentando, dando like, activando la notificación para que cuando subamos un video te salga. Ya que estás en la caja de comentarios, dejándonos saber qué crees de este contenido, te voy a pedir que respondas a la pregunta de esta semana o de este video. Y la pregunta es, ¿Crees que hay altos funcionarios del PLD detrás de este atentado? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Recuerda, mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Nuevamente, comparte este contenido para que me ayudes a llegar a la meta de los mil suscriptores esta semana. Aprecio bastantemente tu tiempo y nos vemos pronto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés. Hasta pronto. El objetivo de este canal es analizar los acontecimientos sociales y políticos de manera diferente, a tu estilo. Si te gustó el video, por favor, apóyame en Patreon para seguir haciendo contenido de calidad. Eso me ayudaría muchísimo. El link está en la descripción. También puedes aportar compartiendo, comentando y suscribiéndote a mi canal. Es totalmente gratis. Y si quieres que estemos en contacto, por favor, búscame en las redes sociales como John Levy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Mi nombre es John Levy, analista, político y comunicador. Un abrazo grande y... Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!